¿Sabías? Resident Evil 0 inició su desarrollo poco después del lanzamiento de la segunda parte de la franquicia. Comenzó a planificarse como un juego que utilizaría el Disk Drive para el Nintendo 64, pero las extremadamente bajas ventas de este accesorio hizo cambiar de opinión a Capcom para convertirlo en un juego para los cartuchos regulares de la consola. El plan era lanzar el juego para vísperas navideñas del año 2000, pero múltiples problemas con la capacidad de almacenamiento de los cartuchos llevaron a que el juego se retrasase en múltiples ocasiones hasta casi quedar cancelado. Sin embargo, el anuncio del Nintendo GameCube en el E3 del año 2000 hizo que el proyecto reviviera ahora como un juego para la entonces nueva consola de Nintendo. Este nuevo desarrollo tuvo que rehacer desde cero la mayor parte del trabajo hecho para el Nintendo 64, ya que tanto la ambientación como diseño de personajes y mecánicas en gameplay tuvieron que rediseñarse para la nueva generación de juegos de ese entonces. Una de las mayores dificultades que tuvo el equipo de Capcom al momento de transferir todos estos elementos del gameplay fue el del sistema del cambio de compañeros de forma instantánea dentro de la campaña, ya que esta cualidad se tuvo en mente para el Nintendo 64 que al utilizar cartuchos los tiempos de carga eran nulos y la transición entre Rebecca y Billy se hacía de forma inmediata. Pero, al contrario del 64, el Nintendo GameCube que utilizaba discos con lectura óptica sufría de tiempos de cargas prolongados y se requirió de una ingeniosa técnica de programación para mantener esta transición la cual incluía juguetear con la inteligencia artificial del compañero que no estuvieras utilizando para consumir mucho menos recursos. Algunos elementos con los que se probaron inicialmente fue el de incluir zombies veloces que podían correr y atacar casi como humanos normales, la capacidad de hacer más daño incluyendo las partes físicas del enemigo en cuenta o hacer que los enemigos reaccionaran diferente en dependencia de donde les disparábamos, así como un modo multiplayer cooperativo de forma local. Al final muchos de estos elementos han sido utilizados en juegos más actuales de la franquicia, principalmente en Resident Evil 5 y 6. Todo este titánico esfuerzo llevó a atrasar dos años el lanzamiento del juego, el cual se planeaba como el que introduciría elementos claves que serían utilizados en la historia de Resident Evil 4, el cual también se encontraba en desarrollo para entonces. Estos elementos de la narrativa fueron añadidos en medio del desarrollo del juego y estuvieron a cargo del guionista principal Logoru Sugimura, el cual admite que para ese entonces ya había olvidado la mayor parte de la historia que había escrito debido a que el guion ya tenía más de 4 años de haberse hecho. Sin embargo, estos cambios en historia no tuvieron gran relevancia ya que inicialmente la cuarta parte iba a tratar como Leon se infectaba del virus progenitor que es mencionado en múltiples ocasiones en cero, como la base para el resto de los virus que utilizaría la franquicia. Sin embargo, este lazo entre ambos juegos fue cortado de forma definitiva una vez que Shinji Mikami tomó control del desarrollo de la cuarta parte y este argumento fue retomado hasta Resident Evil 5 nuevamente. Hablando sobre escenas cortadas, se descartó el final múltiple donde Rebecca o Billy morirían al final, mientras que el otro sobreviviría derrotando al jefe final. Igualmente el personaje de Billy iba a tener una personalidad más ambigua en donde ciertas acciones que tomáramos iba a determinar si se iba a convertir en un aliado o un enemigo para el final de la campaña. Estos elementos fueron descartados principalmente porque estarían en conflicto con algunos hechos ya establecidos del primer Resident Evil, así como las subsecuentes entregas. Capcom sabía que Resident Evil 0 se convertiría en la última parte de la franquicia principal que mantenía su esencia original, que tanto caracterizó la trilogía anterior, y es por ello que a modo de homenaje, muchas características de estos como las cámaras fijas, una alta dificultad en derrotar enemigos y escasez de municiones en las mayores dificultades, permanecerían como su gameplay principal, mientras se quitaban elementos como las cajas de almacenamiento inspirados en juegos previos como Sweet Home, y añadían el sistema de cambio de personajes para crear secuencias más desafiantes y enfocados a generar suspenso. El lanzamiento gozó de bastante aceptación del público, el cual adoraba el apartado gráfico y musical que escalaba por mucho los estándares de la serie, al dejarnos una atmósfera tensa que daba escanofríos por su increíble detalle, pero también muchos criticaban los controles robóticos y que no había mucha innovación en sus mecánicas de juego en comparación con sus previas entregas. El juego recibió un port para Nintendo Wii poco después, el cual solo estaba planeado a salir en Japón debido a las bajas ventas que tenía en el sector occidental, y descaradamente se excusaban con que la versión de Wii era idéntica a la de Gamecube y que si querían jugarlo mejor se compraran esa versión en vez de esperar un port. Finalmente Capcom cedió a la presión de los fans y lanzó la versión de Wii a finales del 2009, pero la forma definitiva de jugarlo fue lanzado hasta el 2016 para múltiples plataformas incluyendo la de nueva generación como el PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch, la versión HD Remastered. Entre las mejoras que se añadieron fue la actualización gráfica del juego a texturas HD, así como las secciones pre-renderizadas a versiones de alta resolución, ajustadas para pantallas widescreen. Además de esto los personajes contaban con todos los trajes especiales, incluyendo muchos nuevos como el de basquetbol de este cameo que tuvo Rebecca, uno de enfermera, uno de porrista, e incluso el traje pensado para ella para su primera versión de Nintendo 64. Igualmente Billy obtuvo algunos nuevos como su traje de Cody, inspirado en el luchador de Final Fight, y el de World Force para dar un poco de fanservice para las chicas inspirado en juegos clásicos de Capcom con el mismo nombre. Además de estos trajes, Rebecca también usa una gran variedad de estilos de camisetas las cuales fueron elegidas de un concurso hecho por Capcom previo al lanzamiento del juego, donde los mejores diseños hechos por los usuarios tendrían su aparición en el producto final. Pero tal vez el mayor añadido de esta versión era el modo Wesker, en donde podríamos pasar la campaña completa acompañado por el mismísimo Albert Wesker, omitiendo el personaje de Billy. Wesker posee algunas habilidades extras en este modo, como la capacidad de acelerar mientras avanza o atacar a distancia con una especie de energía recargable. Un dato curioso es que Wesker pone sus ojos en un intenso rojo carmesí, pero en todo momento usa sus lentes oscuros, así que suponemos que son tan brillantes que puede traspasar lo oscuro de sus lentes. Una vez terminada la campaña con Wesker, obtenemos el último traje para Rebecca, el cual está basado en la apariencia de Jill en Resident Evil 5. Resident Evil 0 se convirtió en un gran éxito para Capcom, vendiendo más de 4 millones de unidades combinando sus 3 versiones, pero de alguna forma también es el más olvidado de la serie, ya que muchos personajes que nacieron en esta entrega han tenido pocas apariciones en el futuro de la franquicia, a diferencia de otros protagonistas de previas entregas. Llegando Rebecca a tener un rol destacable hasta la película Resident Evil Vendetta y haciendo pequeños cameos o menciones en otros juegos de la franquicia, mientras que Billy hasta el momento es desaparecido. Si te ha gustado este video, un like y compartir no hace daño y por supuesto puedes suscribirte al canal para más información en sabías videojuegos de otras franquicias de terror, de RPGs y muchas más y también puedes seguirme para más análisis y contenido de anime y cultura popular. Nos vemos en otra.